Durísima crítica del PSOE tricantino a las cuentas aprobadas por PP y Ciudadanos. Ante todo, los socialistas consideran que no tienen en cuenta a las personas y no inciden en las necesidades sociales como deberían, es decir, justo lo contrario de la tesis del equipo de gobierno. Como ejemplo, Lidia Martínez señala que el gasto para mantener la ciudad es del 29%, mientras que las políticas dirigidas a cubrir las necesidades vecinales no llegan al 15%. En su crítica, la portavoz asegura que los populares se basan en medias verdades para defender los presupuestos. Al hablar de inversiones, apunta a que en 2016 será de 1,8 millones el dinero destinado a ello, mientras que en 2015 fue de 2. A pesar de ello, Subraya, los responsables municipales anuncian que se ha incrementado un 58% la partida. Esto, volvemos a insistir, que son unos presupuestos continuistas. El Partido Popular, desde que está gobernando, ha incidido en su prioridad, sobre todo en la ciudad, y lo vemos en los propios números, los propios presupuestos, como hacen un esfuerzo económico por las partidas, por ejemplo, de mantenimiento, que supone casi el 29% del presupuesto, mientras que para la mayoría de los gastos, más bien diría inversión en personas, solo llega al 15%. Con estos argumentos, los socialistas de Tres Cantos han querido explicar su voto en contra a las cuentas de 2016.